¿Qué es la protección de derechos? ¿Qué es la protección de derechos? ¿Qué tipo de respuesta tiene que dar el gobierno provincial puntualmente? Primero que todo, la protección de derechos tiene que ver con todo el cuidado de los derechos de niñez, de adolescentes y familias que hoy por hoy están siendo vulnerados. Hoy por hoy el gobierno provincial viene aportando hace 10 años el mismo fondo para cuatro programas importantísimos que tiene este programa, aparte del equipo de centralidad, que es Pequeños Hogares, Comodos Incluye, Familias del Corazón y todo el Código Contraversional de la 1569. Realmente desde comienzos de gestión hubo un montón de compromisos y no se han respetado. En protección de derechos se han perdido en todo este lapso de 10 años 30 profesionales que estaban trabajando en dicha institución, los cuales no se han cubierto. El Estado municipal en todo este año pasado y este año viene incorporando a profesionales, inclusive toda la parte de los choferes y vehículos para realmente hacer el recorrido y la atención de cada una de las familias. Y vamos a seguir acompañando protección de derechos y hay una mirada integral del señor Intendente que está ocupado en el tema y va a seguir incluyendo personal. Lamentablemente el esfuerzo del Estado municipal no alcanza para cubrir la gran demanda y el crecimiento que ha tenido la ciudad.